Muchas gracias por salir a la calle una vez más en contra de la vulneración de derechos y por trabajar a favor de lo que nos pertenece. Como ya sabéis, en Afarroa las agresiones en contra de la euskera ya están en marcha. Recortes en el marco normativo de la euskera, recortar aún más el decreto para euskaldunizar la Administración, retrocesos en las ordenanzas, no valorar el euskera en las convocatorias de empleo público, rechazar abrir líneas del modelo de o prohibir payasos que actúan en euskera. Y enmarcamos dentro de estas actuaciones euskarafóbicas el reducir las plazas de las escuelas infantiles de Iruña. Porque la cantidad de plazas en euskera la disminuirán de 371 plazas, el 39,4% de la oferta, a 112 plazas, el 11,9% de la oferta. Esto es, el Ayuntamiento de Iruña ha decidido disminuir la oferta en euskera en un 70%. Eso significa que en Iruña solo habrá 20 plazas para los lactantes. En cambio, los datos de matriculación a partir de los tres años dejan clara cuál es la opción de las familias de Iruña. En la red pública de Iruña opta por el modelo de el 35%. Aún así, los resultados de la polémica encuesta realizada por el Ayuntamiento una vez más han dejado claro el deseo de las familias. El 36% tenemos interés de que nuestras hijas e hijos aprendan euskera. Las madres y padres perjudicadas hemos enviado al Ayuntamiento varias solicitudes y propuestas y han hecho caso omiso de todas ellas. El Ayuntamiento de Iruña nos quiere dejar en la calle, nos quiere invisibilizar, que no vea nadie la fuerza que tiene la euskera en Iruña. Desde Navarra Suma han rechazado todas las propuestas para solucionar este problema y el Gobierno de Nafarroa nos ha dejado sin protección. Queremos respuestas, ya que todo esto es un problema terrible para madres y padres. Las instituciones deben garantizar nuestros derechos, no pisotearlos. La sentencia utilizada por el Ayuntamiento de Iruña para realizar los recortes de plazas en euskera señala que la competencia de las escuelas infantiles es del Gobierno. Pero ante esa decisión judicial, el Gobierno de Navarra se mantiene en silencio. La reivindicación de que el ciclo 03 sea de gestión del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra es histórica. Es por ello que hoy nos encontramos ante el Gobierno de Navarra para decir alto y claro que ya es hora, que es el momento de demostrar con medidas concretas que las niñas y niños navarros tienen el derecho de aprender en euskera de principio a fin del proceso educativo y que ahora es el momento de realizar un sincero reconocimiento del ciclo 03, de adoptar medidas concretas para dignificar las condiciones del personal profesional que trabaja en él y no para quedarse, como siempre, en bonitas palabras. Las niñas y niños del 03 también son ciudadanos y ciudadanas con derechos.